Un domingo 6 de marzo a las 9 de la mañana, nació en Aracataca, Colombia, Gabriel José de la Concordia García Márquez, figura fundante del realismo mágico latinoamericano y nombre insoslayable cuando se cita al boom literario de habla hispana de los 60 en el mundo. Escritor, novelista, cuentista, guionista y periodista colombiano, abrevó de ese mundo lleno de vida que fue Aracataca y sus poblados vecinos. Por él, amamos por igual la historia de amores de sus propios padres, que devino en el amor de los tiempos del cólera y los ficticios nombres de Fermina Daza y Florentino Ariza. Por él también, hemos hecho cuadros sin ópticos para entender la saga de los Buendía y Úrsula Iguarán, esa maravilla de obra que encierra una larga cadena de malos presagios familiares por su parentesco de primos. Nos encariñamos con Melquíades, el extraño hombre que muere varias veces y toda una nómina de personajes que tiene la soledad como el denominador común de los mortales. Pero también, en el maravilloso mundo de Gabo, está el submundo de Pedro y Pablo Vicario, que matan a Santiago Nazar por ser el presunto autor de quien le quitara la virginidad a la hermana de los Vicario. En ese entramado, nace Crónica de una muerte anunciada, obra maestra de la literatura y desde lo descriptivo para el que quiere estudiar periodismo. Han pasado 87 años. La noticia dice que hoy cumple años el geniecillo de Aracataca. Si en algún punto del mundo nace el noble oficio de contar historias al sur del río Bravo, créame, se lo debemos a él. Feliz cumpleaños, maestro, y gracias por la matriz.